Mira lo que dice Proverbios capítulo 29 y el principio del versículo 25. El temor al hombre es un lazo. Y realmente lo que está expresando es eso, una atadura. ¿Sabes cuando secuestran a la gente en las películas y los amarran así en una silla, sentados con las manos atadas con una cuerda, un lazo? Eso es lo que está diciendo Salomón en el libro de Proverbios. El temor a los hombres es un lazo. ¿Por qué? ¿Quieres comentar algo? Pero me guardo mi opinión. Quiero corregir a esa persona que se equivocó, pero tengo miedo de que se enfade. Quiero decir que opino diferente, pero tengo miedo a la crítica. Quiero hacer una pregunta, pero tengo miedo a que piensen que soy tonto. El pastor dijo, a ver, ¿qué dice el texto aquí? Ay, yo creo que lo sé, pero no digo nada. ¿Y si me equivoco? ¿Y si piensan que soy un zopenco? Y así con todo en la vida. ¿Cuánta gente ha perdido? Miren, yo he visto entrevistas de trabajo en mi antigua empresa, bastantes. Y hay gente que pierde el empleo por temor a los hombres. Tenían buen currículum, pero llegaron con unas manos sudorosas, pálidos, sudando la gota fría. Le preguntabas cosas básicas y estaba nervioso y tenso que ni lo básico respondían. Ah, pero estudió mucho y... Pero no queremos solo una cabeza aquí, queremos una persona. ¿Y qué va a pasar si mañana un cliente lo enfrenta, un compañero lo enfrenta, tiene que tomar una decisión seria? ¿Se viene abajo en una entrevista o se va a venir abajo en el primer conflicto laboral? Es si mañana quiero a alguien que mañana sea directivo, gerente, un jefe. ¿Un jefe? Esto no tiene cara de jefe. ¿No? Le intimidé yo y solo estoy preguntando si sabe trabajar en equipo. Bueno, sé, pero no, también sé solo, pero me puedo adaptar, pero... Chico, ya no, no va bien. Temor a los hombres. ¿Y acabas cómo? Paralizado. El temor a los hombres es un lazo. No opinas, no comentas. Cuidado que tampoco quiero abrir ahora la caja de Pandora y que aquí todo el mundo ahora a hablar, sin parar y sin filtro. Hay un punto intermedio entre el temor a los hombres y necesito ser escuchado. Saber cuándo hablar con prudencia y sabiduría, pero no tener miado de expresar una opinión. El temor a los hombres es un lazo. Te va a atar, te va a atar y va a impedir que hagas cosas lícitas, va a impedir que hagas cosas buenas, va a impedir que desarrolles tus dones, va a impedir que desarrolles tu carácter cristiano. Por temor a... ¿Al qué dirán? ¡Gracias!